Ayuntamiento de Paraíso y Sudset benefician con becas educativas. Paraíso Tabasco, a 6 de abril, de 2013. La mañana de este sábado, el presidente municipal de Paraíso, profesor Jorge Alberto Carrillo Jiménez, encabezó la entrega de becas educativas a estudiantes de los diversos niveles, y con ello respalda el cumplimiento a las prestaciones laborales de los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento. En compañía del Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, Sudset, Delegación Paraíso, Marcos Alejandro Hernández, el alcalde entregó un total de 35 becas trimestrales a igual número de estudiantes, siendo 17 de primaria, 6 de secundaria, 7 de preparatoria y 5 de nivel superior, con un monto que asciende a 25 mil pesos. En su mensaje el alcalde dijo que en su administración se cumplirán todos los compromisos con la base trabajadora y resaltó que la beca recibida es el reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de los estudiantes. En su momento Marcos Alejandro Hernández a nombre del premio sindical, agradeció al municipio su buena disposición, enfatizando que es un hombre de hechos y realidades, porque en estos 96 días de gobierno, vemos un tiempo positivo con acciones que dan seguridad para que nuestros hijos sigan avanzando en sus estudios. La alumna de primaria, Dana Paola Alejandro, expresó palabras de agradecimiento a Levil, por el interés e impulso a la educación, pues sin duda este apoyo económico es una motivación para seguir adelante y tener un paraíso mejor. Gracias. 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 Gracias.